Ven y quédate conmigo, dame el corazón Vida mía estoy muriendo, lento en mi prisión Anda y dime lo que sientes, quítate el pudor Y deja de sufrir, decapa con mi amor Después te llevaré hasta donde quieras Sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol Contigo soy capaz de lo que sea No me importa lo que venda, porque ya sé a donde voy Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino Y el que te cuida más que a tu vida, soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera Voy a quererte, aunque me saques el corazón Y aunque nos fuese la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Yo nací para tus ojos, para nadie más Siempre voy a estar en tu camino Alma de mi alma, corazón de tempestad Dime perdón, herir Después te llevaré hasta donde quieras Sin temor y sin fronteras, hasta donde sale el sol Contigo soy capaz de lo que sea No me importa lo que venda, porque ya sé a donde voy Soy tu gitano, tu peregrino, la única llave de tu destino Y el que te cuida más que a tu vida, soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera, la que te sigue, la que te espera Voy a quererte, aunque me saques el corazón Y aunque nos fuese la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Y aunque nos fuese la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Muchas gracias Muy bien, un aplauso fuerte para esta dupla maravillosa Otra batalla increíble que arma Cami Quiero felicitarlos a los dos Isaac, gran trabajo, te felicito Felicidades Un trabajo maravilloso y hermoso, de verdad Con otro temón, ¿no? Amor gitano Beto, ¿vamos contigo? ¿Te parece? Perfecto, bienvenidos chiquillos Ignacia e Isaac Linda presentación Ignacia, tienes un lindo timbre de voz Suena muy bonita tu voz Pero te sentí un poquito nerviosa Sí, te di un poquito nerviosa Sí, se afectó un poquito en algunos lugares El tono justamente por eso Pero de todas maneras tienes una linda voz Y el potencial para conquistar el mundo Total Cuando tú te sientas preparada Así que adelante con todo eso Y Isaac, te sentí muy sólido Muy sólido Estabas ahí siempre en la nota No te moviste No te vi en ningún momento nervioso Así que eso, de todas maneras Habla bien de tu performance Así que los felicito a los dos Gracias, muchas gracias Gracias Beto por su intercambio Y por sus opiniones Cami ¿Qué le pareció? Sé que los primeros ensayos Hubo problemas con las armonías Porque son armonías difíciles Y especialmente las notas de Ignacia Son muy difíciles de apoyar Tú tienes una potencia vocal, Reina Muy fuerte Entregaste el alma arriba del escenario Me gustó mucho su personalidad Y su actitud Pero sí creo que el tema de la afinación Es súper importante Y del dibujar la nota Del visualizar la nota Y por otro lado Isaac, muy sólido Se nota que la estudiaste muy bien Porque hiciste un par de cambios pequeños Respetando la melodía Entonces creo que fuiste muy equilibrado En tu manera de cantar Pero dicho esto Ambos hicieron un trabajo hermoso Les agradezco mucho Ha sido un honor estar con ustedes en este camino Gracias a ti De verdad, un honor Ustedes saben que pronto nos vamos a ver Y que este equipo es forever and ever Forever in my heart Llegó el momento Ha llegado el momento Bueno, quien pasa la siguiente etapa de este programa es Esta guerra lo ha ganado Nuestro amor The boy's team Isaac Isaac pasa la siguiente etapa Ahí está Cami Toma una decisión difícil Como son cada una de las decisiones De estas batallas Donde se enfrentan integrantes de sus propios teams Isaac ¿A quién le quieres dedicar este curso? Más allá de tu coach De Cami Y de tu compañera Primeramente a Dios Que nos abre estas oportunidades de estar acá Y de la vida Y a mi familia que está acá A mi pareja A mis hijos A mi papá A un amigo Que está acá Haciéndome el aguante Así que eso Y a Cami Que me eligió Así que muchas, muchas gracias Oiga Isaac Debe un aplauso gigante Porque lo que viene Mira, lo que viene Si esto fue tenso Lo que viene Es más difícil Pero estás adentro Así que vaya abaste Que están esperando Los felicito Ahí está Isaac Que se va Y sigue en competencia Hola gente hermosa Soy Cami Y los dejo invitadísimos A suscribirse Al canal de YouTube De The Voice Chile Para seguir viendo Estos hermosos momentos Ahora en el programa Un beso ¡Suscríbete!